La asociación de Alzheimer de Jerez llevamos 20 años, en febrero hicimos 20 años de trabajo. ¿De trabajo para qué? Pues para ayudar a los enfermos de Alzheimer y sobre todo a su familia, porque el enfermo padece la enfermedad, pero el familiar la sufre. Es una enfermedad que te va deteriorando poco a poco, a cada enfermo le toca de una manera diferente, unos pierden unas actividades y otros otras, depende, ¿no? Hay gente que se mantiene durante mucho tiempo con cierto deterioro cognitivo y otros que corren como la pólvora y nos los dejan en cama, ¿no? Lo primero que hacemos aquí cuando alguien va a venir es hacer una valoración social y yo ahí siempre pregunto si han ido al colegio, si no, si han trabajado. La mayoría de las personas te dicen, sí, sabe leer y escribir, porque trabajó en un campo, iba a un profesor por el campo y solo aprendió, pero el trabajo se adapta. Si no puede escribir palabras, sí que va a poder hacer repasar o sí que va a poder hacer actividades a nivel oral que después no sorprenden, pero son buenísimos. El terminar refranes, el decir lo contrario de las palabras que yo voy a ir indicando. Después, por el tema del dinero, los números básicos todos lo manejan. Entonces, todo se puede terminar adaptando. Los primeros síntomas son la pérdida de memoria, la pérdida de memoria, la desorientación espacial y temporal, es decir, estás en tu casa pero no reconoces que es tu casa, es invierno y te vistes de verano, cosas así muy evidentes, pero que en principio pueden pasar un poco de largo, porque normalmente se enmascara un poco en que la persona está un poco depresiva, porque, claro, ellos mismos piensan que no quieren reconocer los fallos que tienen porque se les pierden las cosas, porque guardan las cosas y no se acuerdan, pero no se acuerdan hoy, ni mañana ni pasado. O sea, porque yo se me puede olvidar dónde he puesto un papel, pero mañana digo, uy, pues lo puse en tal sitio. O sea, que no hay que alarmarse por olvidarse dónde has puesto las llaves y después las encuentras y sabes dónde las has dejado, ¿no? Tampoco hay que ser tan negativo, ¿no? No vaya todo el mundo a pensar que tiene Alzheimer porque el estrés nos juega mal a las pasadas y tal como estamos viviendo ahora con tantas carreras y con una vida tan ajetreada, pues nos lleva a eso, a pequeños olvidos, ¿no? ¿Dónde prevalece más? En personas desde 65 a 80, 80 y algo. En los de 80 a 80 y algo es el número más importante de personas con esta enfermedad. Pero sí es verdad que cada vez vemos a gente con menos edad. Ahora tenemos aquí una señora con 54 años. Nosotros tenemos el centro dividido en cuatro salas distintas dependiendo del deterioro cognitivo que ellos tienen. Con esto lo que te quiero decir es que en cada sala se realiza un tipo de actividad distinto, por lo que te comento, por el deterioro que tienen ellos. Tenemos dos salas de personas que se encuentran en una fase más inicial de la demencia o de la enfermedad de Alzheimer y aquí desde las 9 de la mañana que empiezan a llegar los primeros hasta las 11 y media realizamos ejercicios de lápiz y papel, estimulación cognitiva a través del lápiz y papel. No porque estén sentados en grupo todos están realizando lo mismo porque según cada persona pues tiene más mermadas unas capacidades que otras. Puede haber en una mesa un grupo de seis personas pero una señora puede estar haciendo ejercicios de cálculo y otra persona puede estar haciendo ejercicios de escritura. Después a las 11 y media paramos, hacemos un pequeño descanso, se toman un zumito y a partir de las 12 hasta ya la hora de almorzar realizan lo que son terapias a nivel grupal. Bien puede ser un taller de musicoterapia, un taller de reminiscencia, ponemos una película antigua y la comentamos o ponemos una proyección de algo que nos oriente en el tiempo como por ejemplo ahora acaba de pasar el tema de la vendimia y demás. Ponemos fotos, algún documental, comentamos, hablamos, quién ha trabajado en bodega, quién tiene experiencia, quién se acuerda y trabajamos también así lo que es la orientación temporal. También las sesiones de psicomotricidad que las realiza nuestro fisioterapeuta, es una gimnasia muy pasiva pero que a ellos les viene estupendamente. También manualidades, labor terapia, en función del día, pues hay una actividad grupal preparada, también se juega algún juego de mesa como puede ser el bingo, un dominó y demás. Eso para las personas que se encuentran en fase más inicial. Después tenemos otra sala en la que ya el deterioro va un poquito más a más y hacemos las mismas terapias en mesa pero no todos las hacen de lápiz y papel sino que ya es con material manipulativo. Después se hace ese descanso que te comento a las once y media y después a las doce se hace la terapia grupal pero adaptada a cómo ellos están. Pues a lo mejor la musicoterapia en ese caso es un baile. Ponemos música y los invitamos a lo que es a bailar, a que muevan los brazos, a que intenten recordar la canción, algunos que pueden todavía hablar, pues que participen en recordar ese escribillo. Y entonces intentamos adaptar esas actividades grupales pero a las capacidades que ellos tienen. Y la última sala, que es de personas grandes dependientes, aquí el día está distribuido de distintas maneras porque son personas que no se benefician de estos programas que yo te acabo de comentar. Estas personas lo que necesitan más es una atención sanitaria y un cuidado a nivel sanitario y de fisioterapia. Es una estimulación más sensorial, se pone música de fondo, se hacen masajes, se acercan olores para que huelan, se acercan diferentes texturas a sus manos para que reconozcan, pero son personas que ya no hablan y entonces no pueden manifestar lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Entonces, bueno, pues es una atención distinta. Daros las gracias a vosotros, a la Fundación, por acordaros de nosotros, que sabemos que tenéis como unos 3.000 socios, una cosa así, me han comentado, y para nosotros pues es muy importante. Ya tengo ahí un pequeño grupito de personas que nos van a acompañar al partido del día 12, que están entusiasmados porque, bueno, hay más de uno que no ha ido a un campo de fútbol nunca, pero que para ellos va a ser una buena experiencia.